Y el candidato presidencial del partido Perú Nación, Francisco Díez Canseco, lamentó las recientes denuncias de plagio contra César Acuña y dijo que ni siquiera el nombre de su partido era original. También criticó a Julio Guzmán y lo acusó de copiar algunas de sus propuestas de su plan de gobierno. Francisco Díez Canseco recorrió Piura como parte de su campaña proselitista. Lo lamentable de Acuña es que él hasta plagió el nombre de su partido, Alianza del Progreso se lo copió del señor Kennedy que creó un programa para América Latina. Cuestionó las constantes denuncias que recaen sobre su contrincante César Acuña, quien fue noticia por el supuesto plagio de un libro. Desde Piura, el postulante de Perú Nación, Francisco Díez Canseco, señaló que existen varios candidatos ligados a la corrupción que estarían gastando millones de soles en su campaña. Aquí hay millones de soles de una serie de candidatos que pertenecen al mundo de la corrupción. Nosotros que defendemos principios y no intereses, vamos a enfrentarnos a la corrupción, nos estamos enfrentando a estos candidatos. Enfiló también sus críticas contra Julio Guzmán. Pero él va a salir de carrera porque es un oportunista sin mensaje. Yo lo he leído a Guzmán, no encuentro nada, salvo que le encanta copiarse nuestras ideas. Está hablando de revolución educativa, que es un planteamiento original nuestro. Está hablando de deuda social, que es un planteamiento original de Perú Nación. Y se sigue copiando. Díez Canseco aseguró que, en los meses que resta para la elección del 10 de abril, espera captar la intención de voto de los ciudadanos indecisos. El total de peruanos que rechazan a las encuestadoras y que no opinan, está en el orden del 55%. Esos son los peruanos que también rechazan la corrupción a los políticos tradicionales. El candidato de Perú Nación conversó con algunos ciudadanos para informarles sobre sus propuestas de gobierno.